La Navidad para mí significa unidad, amor, tradiciones, actos de bondad y generosidad para los que no tienen, la llegada del niño Jesús, nuestro Redentor a cada uno de nuestros corazones. Mis Navidades siempre han sido unas Navidades en familia, con amigos, donde hemos preparado arroz con gandules, lechoncito con ese rico cuerito, coquito, hervimos pasteles picantes y compartimos juntos. Desde que mi hija era pequeña les regalo libros de cuento en la Navidad y los leo con ella. Le rezamos al niño Jesús con devoción, como hacía mi abuela Nieves y mi abuelo papá Juan. Hacemos una reflexión personal, porque comienza un nuevo año y deseamos paz y bienestar para nuestra tierra y para el mundo. Me gusta adornar el alborito de Navidad con luces blancas y por supuesto cantar y trullar en familia y ver a todo el mundo alegre. La Navidad para mí es esa ocasión especial donde nos acercamos un poco más a Dios y al prójimo. Aprovechemos tan importantes fiestas y en estos días afiancemos también nuestro compromiso para construir una sociedad más justa, equitativa y democrática. Unamos nuestras esperanzas y esfuerzos para hacer que nuestros niños y niñas viven sin violencia en un país de paz, en el que también nuestros hombres y mujeres labran la tierra y contribuyen a poder elegir esta patria. Que esta Navidad pueda permanecer la familia puertorriqueña unida, que se encienda la vela la llama del amor en cada una de las mesas en los hogares puertorriqueños. Es mi deseo para este mes de diciembre y dándole la bienvenida al año 2014, llena de júbilo y de entusiasmo. Un abrazo de su amiga y senadora Maritere González.